en F10 apoyamos tu sueño, tu negocio. Bueno, somos una clínica en odontopediatría. La odontopediatría ahora ya es más amplia, incluso podemos ver desde mamitas en gestación, desde bebés, no es necesario que tengan dientecitos y atendemos bebés, niños, adolescentes, una atención especializada para nuestros pequeños y en un lugar muy cómodo que es exclusivo para ellos, en Ciudad Satélite, al lado del Hipermaxi, en la Galería Colonial, ahora en el primer piso. En F10 apoyamos tu sueño, tu negocio. Contáctalos. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Hola, ¿qué tal? Soy Linda Europeza, me encuentro en Tarija, la capital de la sonrisa, y por supuesto, muy feliz porque ya en canal setenta de Tigo puedo sintonizar F10. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. La ley del censo en la Cámara de Senadores. La dirigencia del Coramac denunciará. Vamos a hacer un análisis, una evaluación. ¿Cómo prevenir accidentes eléctricos en el hogar? No improvises instalaciones eléctricas. No conectes muchos artefactos a una misma toma de corriente, menos si estos consumen mucha electricidad. No utilices extensiones ni enchufes múltiples. No uses artefactos si estás con las manos o pies mojados. Si tienes niños en casa, cubre todas las tomas de corriente con tapas especiales. No trates de evitar robos electrificando puertas, ventanas o rejas. Verifica junto a un técnico electricista calificado que las instalaciones eléctricas internas de tu vivienda estén en buen estado, además de revisar y reparar tus artefactos eléctricos. F10 te recomienda. En este video, quiero darte algunos consejos sobre el cuidado de tu bebé. El baño diario de tu bebé, en algunos casos, puede resultar contraproducente, por lo que es suficiente hacerlo en días alternados. Es importante mantener limpia la zona del pañal, a fin de evitar irritaciones que provoquen malestar en tu bebé, así como ir cortando las uñitas de sus manos y de sus pies. Es una recomendación de F10. Las protege, las amparan. Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de F10 Noticias. de San Gabriel, el campeón de la Navidad te trae los... Meca, MecaPot. ¡Transfórmalos, gíralos, ilumínalos! Meca, MecaPot. ¡Diviértete con San Gabriel! ¡MecaPot! Es hora de jugar con San Gabriel. Son ocho diferentes colores. ¡Atrévete a tenerlos todos! San Gabriel, panetón es San Gabriel. La delicia en Navidad, que no te puedes faltar, que no te puedes perder. San Gabriel, el panetón de los campeones.